Ahí, ¿tú te vamos? ¡Epa, hey! ¡Viva, ven! ¡Epa, hey! ¡Voy para arriba! ¡Epa, hey! ¡Voy para ti! ¡Epa, hey! ¡Voy para arriba! ¡Epa, hey! ¡Voy para arriba! Si no, 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 si Es la voz que me deja salvado y hago mal. Chachita de mi canto, tú, ¿dónde estás volviendo loco? Chachita de mi canto, tú, ¿dónde estás volviendo loco? Ya no duermo, ya no canto, me enamoro tampoco. Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Es la voz que me deja salvado y hago mal. Me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!